Se decidió no acatar la conciliación obligatoria por improcedente, debido a que tiene fallas bastante técnicas e improcedentes para que se acaten. ¿Cómo cuál es, Patricia? Y por ejemplo, la firma alguien que no es de la Secretaría de Trabajo y por otro lado la Secretaría de Trabajo es parte del gobierno, por ende no puede ser mediadora. ¿Con respecto a esto entonces la medida seguirá adelante y por lo que vemos se ha recrudecido porque han agregado más horas a lo que ya estaban haciendo? El paro venía siendo progresivo, entonces llegábamos hoy en esta semana a las 120 horas de paro, que es de Ateche. Mañana hay un nuevo encuentro con el gobierno provincial, por lo menos lo han propuesto desde el gobierno provincial. ¿Qué van a definir ustedes, integrantes de la mesa sindical? Hay una reunión, o una supuesta reunión a las 10 de la mañana, iremos para allá a ver qué es lo que tienen de nuevo en el gobierno, que hasta ahora no ha sido nada nuevo. Santiago se va a presentar y veremos qué es lo que tienen. ¿Ustedes no se ven muy animados con respecto a la posibilidad de que haya una propuesta concreta por parte del gobierno? Nosotros ya tuvimos tres reuniones y en ninguna hubo una solución concreta o al menos una vista de una solución. Gracias. 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 Gracias.